Yeah, 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 ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El déjeme explotao, pero lo debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, me llevo volando Una Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Y si me llamas, yo le caigo en la toalla O si la tiramos en la playa O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, mi amor Y si me llamo, le llamo Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en la AMG Baby, pa' terminar lo que amistad dejé En la cama hicimos una serie pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin saldo a vida nadando en lo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé la sábana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probo unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas yo le llego más rápido que almencia Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa carita Tú eras la mami favorita Si estuviéseme en kinder te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premio, no quiero más trafeo Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él, el cielo en el infierno no lleva a entender Huyendo a lo que siento me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas lo llevo volando A la hora que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, las dos juntas vibrando Ay Tú dime cómo le hacemos Sí Baby, pa' volver a ver, no Sí Tú siempre dices que te sientes bien Pero mientes tan bien Que te creo Y ya tú sabes que lo mío es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Así que dame una razón pa' seguir como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón pa' seguir como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Baby, yo solo pienso en vernos Prender pa' luego comernos Estamos claros que está mal Pero qué rico cuando lo hacemos Y a tu nombre hoy prendí una seta Y en adumo la camioneta Me siento fuera del planeta Trato de olvidarte, pero es que la neta Ese cuerpo me tiene enviciado Tráeme diez botellas que ando despechao Tus fotos con él me salen por todos lados Esperando el mensaje de que están dejado Pa' buscarte y bellaquearte Como cuando en mi cama temblaste Baby, sueño con tocarte Y lo que queda de mí, te lo llevaste Eh, 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 eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Y ahora soy tuyo Porque contigo es que yo fluyo Oh, 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 oh Así que dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Y baby, todo lo mío es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Tú la nota me la subes Por eso al resto la excluyo Yo ni duermo y tú tienes la culpa Porque sigue si ni te gusta De ese cabrón, baby, que yo pago la multa Cuando no se debe es cuando más se disfruta Y en tu cuerpo me perdí Quise tocar el cielo cuando te lo di Tan rico que el otro día volví a repetir Tu amiga llamando y tú no te querías ir Sin cojones me tienen las opiniones Con la única que no me pongo condones Yo lo coloco y tú te lo pones Hoy puede que el alcohol nos traiciones Y nos de concomernos Pero eso ya lo sabemos Todo de ti depende Si en esto nos envolvemos Y ahora soy tú Y ahora soy tú Y ahora soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Subtitulado por el Fjuge Lo nuestro no te conviene Eh, pero el yo no te entretiene Eh, sé que no te entretiene Te insisto a pecar Lo trataste de controlar Pero no se detiene Eh, y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Pero dale, escápate Y si hay gente, tápate Y allá abajo así cálate Porque hoy te vas pa' acá Si casi ni trate Y si tienes problemas conmigo, pégate Ya quiero ponerte a gritar Mi nombre pa' que lo recuerde Siempre anda conmigo Cuando el novio se le pierde Carita de nena buena nunca pierde Conmigo se siente cabrón Él es solo un resuelve Y qué va a hacer si me pego Y te jalo por el pelo Pa' mí qué te va a gustar Solo déjate llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Baby, yo quiero chingarte Te lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo en el amor ni nada de eso Pero no sé por qué ahora siempre que rezo Le pido a Dios que me deje verte nudo Tú te vas, pero esta bella cara continúa Me pongo celoso cuando hablas de él Shhh, dime qué vamos a hacer Yo solo quiero hacerlo hasta el amanecer Porque sé que pronto vas a desaparecer Si fuera por mi te llevar a la deira Creo que voy a extrañar la forma Esa en que me mira con cara de nena buena Pero bellaquita Esos ojitos que los poderes me quita Quiero verte brincando, tú vamos a ir Y tu cara cuando yo te pase la lengüita Y te trae un wikisito con agüita tónica Yo sé que no eres virgen, que no eres católica Lo más que me gusta es que tú eres medio complicada Quiero ver cómo tus ojos se ponen con indica Verdecito colorado No sé si se nota, me tienes desesperado Soñando contigo todas las noches desvelado Déjame probarte y cada cuerpo al su leo Eh, y qué vas a hacer si me despego Y te jalo por el pelo Yo sé que te vas a mojar Solo dejarte llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Y tú la tuya con él 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 Tienes su corte igual que yo Ella es bandida, bandida, bandida Y me mora La disco encendía Y ella lucía Nombre de Pilariana Pero hoy se llama Sofía Siempre le da con hacer Eso que no se podía Se tomó una pastillita Así que hasta el otro día Que era una demente Yo lo sabía Que le gustan los bandidos También lo sabía Pero al parecer Nos empezamos a parecer Si él se vuelve a aparecer Lo manda a desaparecer Y hoy salió a misionar Modelito y en mi cama Quiero audicionar Se la pegó al gatito Y no fue intencional Si sube foto en bikini Hay paro nacional Na 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 Salió a misionar Modelito y en mi cama Quiero audicionar Se la pegó al gatito Y no fue intencional Si sube foto en bikini Hay paro nacional La na 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 no Entra Frozen, Rio G, en todo lo la conocen, es OG G.B. Flossing, all of me Entra al casa, así es por mí Y nunca anda sola, del grupito y es la que controla Está con el Demon, la amiga con Mora Puerto Condado, en las motoras Y salió a misionar Siempre rompiendo los outfits, designer y si le da con frontear Ella le ronca la muñeca en hielo y le saque el Audemars Compártan la mole con besos y se empiezan a tocar Quieren ser eso y ya Y hoy salió a misionar Modelito y en mi cama quiero audicionar Se la pegó al gatito y no fue intencional Si sube foto en bikini hay paro nacional Modelito de revista pero senda diabla Todos sus trambos under water Leja pruebe agua, con nadie en los aulas Se mete una rola y la bajo comadra Sus corrillitos de guaynao y se las lleva pa' calma Después pa' la Loisa capean la calma Si la nota me sube, ese culo me calma Apaga el celular pa' que no suene la alarma Y se quiere empastillar pa' que la vaya a martillar La voy a romper como en billar Ella sabe que es sexo y ya La última vez se creció Y termino a rodillas Y sale a misionar Siempre rompiendo los outfits, designer Y se le da confrontar Ella le ronca la muñeca en hielo y le saque el Audemars Con parte del amor y con besos se empiezan a tocar Quieren sexo y ya Tú quieres conmigo Pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve Llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar Tranquila yo te enseño Trato de no pensarte Pero me sale Basta en los sueños Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate él Yo hago lo demás Baby pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por na' Baby yo estoy pa' ti pero dime tú Si quieres que esto avance cámbiame la luz La puerta del ataúd Te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas mami estás compuesta La noche se presta No quiero indirecta Yo quería amarrarte Pero tú andas suelta Y antes que te vaya mami pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca más Pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a sumar Porque tú eres cara como un modemar Con el fondo azul Igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver Yo hago lo demás Baby pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por na' Bebé tranquila no llores por él Yo puedo ser tu paño Pasa más de ese al extraño A tirarnos tres por vos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Te compro el mundo entero Yo vacío el banco Te saco la G-Wagon Asientos en blanco Quizás somos diferentes Pero yo me adapto Baby No te des Más la vida De esa depresión Yo soy la única salida Cuando te lo pongo Tú te sientes viva Bloquea ese cabrón Pa' que ni te escriba Pa' que ni teindo Tú dime cómo le hacemos Sí, baby, pa' volver a vernos Sí, tú siempre dices que te sientes bien Pero mientes tan bien que te creo Y ya tú sabes que lo mío es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Así que dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Baby, yo solo pienso en vernos Prender pa' luego comernos Estamos claros que está mal Pero qué rico cuando lo hacemos Y a tu nombre hoy prendí una seta Y en adumo la camioneta Me siento fuera del planeta Trato de olvidarte pero es que es la neta Ese cuerpo me tiene enviciado Tráeme diez botellas que ando despechao Tus fotos con él me salen por todos lados Esperando el mensaje de que están dejado Pa' buscarte y bellaquearte Como cuando en mi cama temblaste Baby, sueño con tocarte Y lo que queda de mí Te lo llevaste Eh, 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 eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Y ahora soy tuyo Porque contigo es que yo fluyo Así que dame una razón Pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él Pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón Pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él Pero no eres feliz Y baby, todo lo mío es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Tú la nota me la subes Por eso al resto la excluyo Yo ni duermo Y tú tienes la culpa Porque sigue si ni te gusta De ese cabrón, baby Que yo pago la multa Cuando no se debe Cuando más se disfruta Y en tu cuerpo me perdí Quise tocar el cielo Cuando te lo di Tan rico que al otro día Volví a repetir Tu amiga llamando Y tú no te querías ir Sin cojones Me tienes las opiniones Con la única que no Me pongo condones Yo lo coloco Y tú te lo pones Hoy puedes quedar Con las traiciones Y no te concomernos Pero eso ya lo sabemos Todo de ti depende Si en esto nos envolvemos Y ahora soy L zu Yo no te como No te voy a repetir Así que la luz de la luz va a salir Como la luz de la luz de la luz Soy el color de tu vida Y 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 el color de tu vida